1. Chanfle. Ya pasaron 40 años. El tiempo se fue rado. Ciertamente el 18 de enero de 1979 se estrenó esta película de Roberto Gómez Bolaños a la que hoy rinden culto los fans de este popular comediante mexicano. Basta señalar, que al 93% de los usuarios de YouTube que la han visto, les ha gustado. Gómez Bolaños plasmó en. Ella su pasión por el fútbol y su amor por el equipo de su preferencia, las águilas del América. La cinta, sin embargo, más allá de la trama que busca la diversión del respetable, conlleva un claro mensaje que resalta la importancia de la honestidad y la honradez como valores fundamentales del ser humano. 1. Nada de trampas ni engaños adentro. O fuera de la cancha. Revivirán el Chanfle a 40 años de su estreno en cines producida por Televisin, el Chanfle. También está inspirada en uno de los grandes hombres del fútbol mexicano, nos referimos al histórico Nacho Trelles, el mismo. Ex-jugador y ex-entrenador de la cachuchita que dirigió a varios clubes del balompié nacional, incluyendo, desde luego, a las Aves de Coapa y a la selección mexicana. Don Nacho vive hoy a los 102 años de edad disfrutando gozoso de sus glorias. Moncho Reyes es el personaje que interpreta Ramón Valdés, mientras Gómez Bolaños hace el papel de Chanfle II. El utilero del equipo América que juega en el Estadio Azteca. Dirigido por Enrique Segoviano, quien además colaboró con Chespirito. En la realización del guión, el filme reúne a todos los actores que formaron parte del equipo de Gómez Bolaños. En la serie es el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, incluyendo a Raúl Chato Padilla. La trama gira en torno al utilero del equipo, un hombre honrado a más no poder, quien a pesar de su magra situación económica, siempre está listo a resolver sus problemas y a saldar sus deudas. Hay enredos que provocan la carcajada fácil, por supuesto, y enfrentamientos con el villano Valentino, Carlos Villagrán, jugador del equipo, quien es la cara opuesta de la honestidad del Chanfle. Rubén Aguirre interpreta a Matute, el gerente del Club América. Homenaje de las águilas precisamente, con este motivo las águilas que dirige el piojo Miguel Herrera utilizarán en el torneo clausura 2019 de la Liga MX, un uniforme especialmente diseñado para la ocasión. Como celebración del 40 aniversario de el Chanfle, nuestro jersey está inspirado en el personaje de Roberto Gómez Bolaños para rendir homenaje a su gran pasión por el club, escribió en un comunicado el equipo de Coapa. Se trata del tercer uniforme de la América, que es de color naranja, mismo tono de la sudadera que viste el Chanfle en el multicitado filme Gossip Hoy se conmemoran tres décadas de la partida del actor Ramón Valdés La Secuela en 1982 Televisin, la filial cinematográfica de Televisa, produjo el Chanfle 2, aunque ya no participaron Carlos Villagrán ni Ramón Valdés, integrándose al elenco Benny Ibarra, Sergio Ramos el Comanche y Alfredo Alegría. Dirigió el propio Gómez Bolaños, obteniendo un éxito similar a su antecesora, quien es Nacho Trelles, en el filme se llama Moncho Reyes, originario de Guadalajara, Jalisco, Don Nacho. Tiene 102 años de edad pues nació el 31 de julio de 1916. Debutó como jugador en 1934 y como director técnico en 1950. Dirigió a los equipos Zacatepec, Marte, América, Toluca, Cruz Azul, Universidad de Guadalajara y Puebla, AESI, como a la selección mexicana, conquistando 15 títulos en los ámbitos nacional e internacional. Sin duda, todo un referente en la historia del fútbol mexicano. Gracias por ver el video.